Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides sean todos a un episodio más del Femcast, un podcast de Fem Fatale en donde dos amigas hablamos sobre la reseña o el artículo que subimos a nuestro blog Fem Fatale a yo soy Laura Costa o arroba otra María Bonita yo soy Leslie Arias o arroba L Ariasan, o sea el username más complicado que ha existido premio a los que sí la logran encontrar premio si publico o algo uff, uff, y ¿cómo estás Leslie? uff, Laura, pues estoy yay, es el estado perpetuo sí, no, creo que ha sido una semana bastante difícil como que en todos los sentidos sí, pero mira, al menos, o sea, estuve enferma pero ya estoy como recuperándome de ese extraño mal que llegó a mí y que me llenó de miedo y demás y también, ajá, y recibí como la noticia terrible en parte buena de que ya tengo que regresar a la oficina, estar como presencialmente ahí ¿neta? sí, no todos los días en junio, que porque Ciudad de México ya va a ser semáforo verde a la madre y estoy haciendo comillas porque yo no creo no veo ninguna diferencia o sea, pero bueno, ya, o sea, ya decidieron yo dije, pues ya, ¿qué? que pase lo que tenga que pasar pues sí, entonces, o sea, por una parte digo, sí, podré ver otro ser humano pero por otra parte digo, ese ser humano va a ser mi jefa entonces no es como que me emocione tanto así que sí, Laura, ¿tú cómo estás? ay, qué fuerte, este, yo también, ha sido una semana bastante adulta lo cual ha sido muy triste porque he tenido que hacer unos trámites de mi Afore y luego hice mi declaración de impuestos para que no me persiga el SAT y terminé con... yo no la he hecho te haganlo, porque pues, lo que me pasó a mí es que tenía tenía, me dieron un saldo a favor y yo de, yay, a huevo, dinero del SAT pero luego, por alguna razón, me rechazaron mi devolución y así como que, perros, denme mi dinero y entonces yo, según yo, dije, voy a ser bien perra no necesito un contador voy a ver videos de YouTube para hacerlo yo, obviamente, vi un video como de 20 minutos no entendí absolutamente nada y ya fue de, ok, voy a contactar a un contador para que haga esto por mí y luego resultó que mi firma estaba vencida entonces tuve que hacer otro trámite es que yo estoy justo en eso o sea, mi firma murió pero murió de que o sea, la necesitaba el año pasado en plena cuarentena entonces dije, no, pues ya valió la declaración de este año e intenté hacer el trámite en línea pero me pedía otra cosa y para hacer esa cosa me pedía la firma entonces era como que un ciclo vicioso el ciclo vicioso, claro ajá, en el cual era como o sea, ¿qué quieres de mí? ya tienes mis impuestos, o sea, ¿qué más quieres? exacto, entonces dije, nada, el próximo año lo hago oh, sorpresa, el próximo año igual estábamos en cuarentena y oh, entonces sigo sin sacar mi firma si viene el SAT por mí, pues que venga quizás viviría mejor en la cárcel ¿what? porque igual se supone que no están dando citas del SAT o un drama al parecer que está como que súper complicado conseguir una cita exacto, o sea, son como un poquitita citas según yo, hasta donde yo sé y pues no es como que yo voy a hacer de las afortunadas que la tenga ay, si estoy grabando, sí, sorry solo comprobando que la mala suerte que me persiguen no esté conmigo en este momento estamos a hacerte una limpia ay, sí he pensado, de verdad estoy muy salada saquen un huevo sí he pensado en auto hacerme una limpia de huevo ya en este punto estoy como tan desesperada lo que sea ajá, ya acepto cualquier cosa o sea, ya es como Dios, ya, algo pero bueno sí, Laura así es entonces estoy en una semana muy, muy adulta sí, odio ser adulto pero pues yo también todo para que el SAT me regrese mi dinero y luego aparte tuve un saldo este, un cargo en mi cuenta en mi tarjeta que no reconocí entonces tuve que ir al banco a hacer eso tuve que bloquear mi tarjeta así odio la burocracia y más en pandemia sí, lo detesto mucho es horrible y yo no sé o sea los bancos o sea, yo yo siempre me había llevado como tolerablemente bien con ellos pero de repente quiero hacer algo y o sea, realmente no lo no quieren todos con fabula en tu contra ajá es muy complicado entonces es como ay, qué flojera hacer trámites qué flojera ser adulto sí, conclusión ser adulto es horrible siento que estamos llegando a la crisis de la cuarta edad entonces eso me reconforta es como de no estás sola es normal sí, sí, sí ya casi los 25 la situación del mundo tampoco ayuda así que tranquila no, sí al final pienso justo eso digo la mayoría está igual que yo jejeje no, por ejemplo que nadie sabe qué hacer exacto hoy busqué vacantes para cambiarme de mi trabajo el cual adoro en caso que me estén escuchando pero si no lo detesto el caso es que no hay una sola vacante para lo que estudié y digo maldita sea lo peor es que tomé la decisión de estudiar eso basándome en la idea de que de eso sí iba a haber trabajo porque yo quería estudiar literatura ajá y mi cerebro de 18, 17 años dijo no, voy a estudiar relaciones internacionales y voy a trabajar en la secretaría va a ser muy sencillo oh Dios no, no sabía fast forward a a que solamente entras a la secretaría por amiguismos y si tu tío es gobernador y algunas honrosas excepciones a las cuales les mando un cariñoso saludo y mi currículum y mi currículum ya se los he mandado y no, no, no ya perdí no perdí más o menos perdí la esperanza pero sí estaba viendo un video justamente de The Take que hablaba sobre el downfall de Rory Gilmore de The Gilmore Girls ah, sí lo vi pero no lo vi porque no he nunca visto Gilmore Girls ah, está padre o sea y en una parte dicen como que un estudio o sea como que parte de la personalidad de de Rory es que como que siempre pues privilegiada y por haber sido una estudiante modelo y esperaba que iba a tener todas las puertas abiertas ¿no? y luego te ponen en buena suerte retrato este y te ponen un estudio igual esto es como que de Estados Unidos y decía que necesitas entre 100 y 200 aplicaciones para que te den una entrevista de trabajo y ya para que tengas y dentro no sé cuántas entrevistas para que tengas ya una oferta de trabajo es como de maldita sea oh boy los números no están en nuestro lado si esto es en Estados Unidos cómo estar en México que o sea no sé si sea igual en Estados Unidos pero aquí ni te responden todavía te piden así como aviéntate tu cover letter de tres páginas argumentame por qué esta empresa o institución es como la institución de tus sueños o sea mándame tu CV actualizado mándame tus pruebas enlace ajá todo o sea se los mandas todo te tardas tres horas haciéndole su casa ahí y ni siquiera te dicen como hola no nos interesas gracias exacto la decencia de que te digan no va a pasar es todo ajá es horrible 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 entonces sí o sea la única entrevista que he tenido en este año era para un puesto no pagado y yo así de ¿qué? entonces sí fue como chale pero vendrán cosas mejores pues al menos ya vamos a salir de la pandemia pronto poco a poco y espero que regresen las pocas ofertas de trabajo que ya había para mi carrera pero oh escuchen nuestro podcast y háganos ajá ayúdenos a vivir de nuestra pasión exacto que es hablar sobre libros a esa Leslie de 17 años que decía no es que yo quiero estudiar literatura y luego dijo no me voy a morir de hambre sorpresa también se murió de hambre porque estudió humanidades ¿no? hermosa carrera lo repito la amo con todo mi corazón lástima que no hay trabajo pero el mercado laboral es otra historia sí el mercado laboral no acepta internacionalistas porque la mayoría de las empresas ni siquiera saben bien qué hacemos muchos creen que es negocios internacionales es como de no bitch y no entonces es como ¿y tú qué haces? y yo así de qué buena pregunta así de no sé pero sí qué horrible es ser adulto qué horrible es ser adulto joven en pandemia qué horrible es casi cumplir 25 bueno después de esta catarsis este episodio de optimismo fe gracias por escucharnos ánimo todos todo va a estar bien todo va a estar bien tu trabajo duro va a rendir frutos te los digo yo y el capitalismo pero bueno cambiando y entrando al tema del día de hoy vamos a hablar de un libro que la verdad me emocionó bastante al tenerlo al primero saber que existía este porque conozco a la autora y la aprecio bastante se llama el libro se llama corpórea de la orgullosamente chihuahuense Marcela Zamudia que la conozco porque íbamos a un colectivo de tejido juntas también iba a su mamá saludos a ella si está escuchando y a su mamá las amo que igual por pandemia pues no hemos podido conseguir pero durante pandemia sacó la preventa de su poemario y lo conseguimos yay y aparte toda la experiencia porque cuando yo ya me lo trajeron a mi casa era una cajita que traía un sellito de la portada y luego lo abres y venía el libro unos sobrecitos de té un separador una cacamonía entonces fue una experiencia muy bonita tanto el conseguirlo como ya el abrirlo y aparte el leerlo que igual estoy un poco nerviosa de la reseña porque a lo mejor va a ser un poco corta porque el libro es pues muy cortito son unos cuantos poemas que creo que mi principal queja del libro que es demasiado corto necesito más porque es muy potente en muchos sentidos porque o sea sabemos el título es corpórea y justamente en el prólogo te dicen que es corpórea que hace referencia a todo lo relacionado con el cuerpo de la mujer entonces ya de ahí pues podemos saber que el cuerpo de la mujer es un campo de batalla como yo lo veo entre las exigencias que la sociedad tiene de nosotras entre la privación de derechos para decidir sobre este y entre la constante lucha de cada mujer para llevarse bien consigo misma y aceptarse dentro de un mundo que se regocija de que nos autosabotemos y que seamos dudosas de nosotras este libro busca este una en parte reivindicación y una apropiación nuevamente de esta cuerpo este pero también lo que me gusta es que no romantiza esta relación del cuerpo y lo hace súper úterocentrista como a veces hemos visto en discursos bastante terfs este en donde es como que sí el útero y sí tu relación con la luna y este si no te llevas bien con toda la sincronía de tu cuerpo es porque estás mal no güey todos los cuerpos son diferentes todas las relaciones que vas a tener con tu cuerpo son diferentes este pero esto también y es bonito querer volverte a relacionar con tu cuerpo nuevamente después de que la sociedad te dice constantemente de que este estás muy gorda estás muy flaca se te ve el pezón este etc pero también el libro es en ciertas veces un poco no quiero decir crudo pero sí es muy realista en que aunque tú quieras ser paciente contigo misma y lo logres el mundo va a seguir siendo un lugar hostil para tu cuerpo tanto por la violencia tanto por los estereotipos que siguen existiendo como desde chiquitas ya nos están metiendo ideas y estereotipos de género con el mero hecho de que nos perforen las orejas y que seamos afortunadas de que lo hagan para que nos puedan distinguir de ser mujeres porque oh no piensan que eres un niño cuando simplemente eres un bebé incluso veía deforme veía que hubo había un producto que era como que un pegamento en el que te pegaban un moño a tu cabeza para que las niñas para que supieran que eras una niña es como de es neta van a ponerle pegamento a la cabeza de un bebé para decirle demasiado intenso ¿no? sí, sí o sea chill no va a pasar nada si simplemente dejan que sea un bebé ajá y digo no siento que como que sea una una decisión como tan 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 bueno ni siquiera como una característica tan importante a inicios de la vida del bebé exacto es como de ¿por qué esta necesidad que de pequeñas tengamos que ya estar bien socializada? ajá entrar en esta cajita en esta cajita de tienes que ser una niña y te tiene que gustar el rosa y tienes que verte como niña con pelo largo con aretes este es mucha carga y es una carga que nos que normalizamos desde muy pequeñas y que tenemos que seguir reproduciendo para poder seguir este encajando en esta sociedad este pero que nada que esta misma sociedad patriarcal pues justamente busca eso mantenernos en esta cajita en esta misma línea para que se siga perpetuando un mismo sistema patriarcal entonces yo me pregunto Loli ¿cómo es tu relación con tu cuerpo? uff Laura pues creo que ha variado mucho y justo cuando hablamos como de ¿cómo se dice? como esta presión por ser delgadas pues o sea cuando yo era niña yo o sea a mí la verdad fue como una cosa muy extraña porque yo me acuerdo que cuando era niña a mí no me importaba cómo me veía yo me veía al espejo y yo decía está chido ¿no? o sea ni siquiera pensaba en mí como si fuera como soy gorda soy flaca soy guapa soy fea o sea realmente como que me era completamente indiferente hasta que pues las presiones ya como que del mundo me alcanzaron del patriarcado y demás y ya fue cuando me di cuenta que yo era una niña gorda ¿no? no y pues ese fue como que el inicio de como que mi conflicto con mi cuerpo respecto a a ser como delgada ¿no? a que fuera como lo lo atractivo pues para el patriarcado ¿no? siento que este o sea esta época de cuarentena me ha ayudado mucho como para entender un poco pues lo de la salud lo del ejercicio lo del balance lo de que no te tienes que ver como supermodelo obviamente porque no te dedicas a eso pero creo que otro aspecto ya un poco menos como frívolo de mi relación con mi cuerpo es que le exijo un buen claro o sea y es eso yo como que de verdad yo no puedo descansar incluso mis días de descanso son como voy a andar en bici como cuatro horas ajá hay que hacer hay que mover este cuerpo y entonces siento que mi cuerpo o sea como que me dice como oye párale 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 hasta que exploten alguna enfermedad te extraña que me sale más cara y así entonces creo que eso es como por ejemplo un área de oportunidad de mejora ¿no? para poder pues escuchar a sus necesidades y decir como oye tu cuerpo está agotado no tienes que hacer cinco horas de bici oye tranquila y así y tú Laura también ha sido un camino escabroso pero que siento que ya últimamente gracias a un largo periodo de construcción este es el que justamente en uno de los poemas no me acuerdo si en el prólogo te dice que o sea es de construirte para que de esas piezas que acaban de ser deconstruidas puedas volverte a armar y ya de una manera que tú estás a gusto con como es y siento que estoy en ese periodo todavía o sea no estoy completamente en sincronía con mi cuerpo porque pues seguimos viviendo en un mundo donde siempre estás siendo bombardeada por estereotipos y por moldes y por modelos etcétera este pero sí siento que últimamente sí me he sentido un poco más en conexión en el sentido de tenerme más paciencia con mi cuerpo e invertirle para que me siga funcionando a futuro este que a lo mejor no eran preocupaciones que tenía de que a los 16 ¿no? en donde era como o sea tenías otras prioridades qué problema mi coquita una coquita para todo el día y ya este pero que ya cuando pues empiezas a madurar y a darte cuenta que este mismo cuerpo que tienes es el que vas a seguir teniendo por el resto de tu vida y que depende de ti cómo lo vas a tratar es como de estar viendo cómo invertirle de manera racional pero como mencionas no sobreexplotarlo este y siento que tiene mucho que ver con con tenerle la paciencia y este poder reflexionar en verdaderamente qué buenos hábitos este qué buenas prácticas las haces por tu bien y no por estar intentando por presión ajá por no estar intentando caer en en este papel de mujer perfecta que sabemos que es pues imposible imposible de alcanzar literal claro este entonces o sea siento que Marcela nos entrega un libro en donde sí se hace una exploración política del cuerpo porque pues es un discurso que está ligado con nuestra mera existencia y ya como mujer siento que es política ajá es cansado claro que sí es cansado este porque una solamente le gustaría existir y ya oh sí sin que la molesten sin que la violenten pero el mero hecho de tener ya esta resistencia a esta violencia social pues es un hecho político ¿no? este pero aparte lo que me gusta es que en el prólogo lo mencionan también es una exploración poética que está dispuesta a ser una catalizadora de una muy necesaria deconstrucción y siento que no es como muy en tu cara tienes que ser esto y tienes que no usar brasier y tienes que bailar desnuda en la noche o sea no o sea es un siento que es un discurso bastante gentil o sea yo me sentí muy abrazada por el libro o sea diciéndome de todo va a estar bien o sea tu cuerpo está bien ten te pacienta contigo misma tenle paciencia a otras personas porque cada quien está en su propio viaje y en su propia resignificación de su cuerpo pero que a la vez es un libro que es muy activo porque te invita a que en esta reapropiación de tu cuerpo sea una acción revolucionaria y lo uses como un factor pues de cambio pues este para que puedas seguir pues creciendo como mujer como hermana como hija como madre este y de la manera que tú quieras y no porque un sistema te lo está imponiendo ok suena que me pondría algo triste leyéndolo siento que si me va a llegar si está o sea si hay unos que te quedas de que ay wey o sea está si justo write in the core pero siento que es una lectura muy necesaria en parte porque necesitamos leer más poesía y más poesía de mujeres y en parte porque te da un mensaje muy bonito o sea siento que si te deja una reflexión dura pero muy necesaria de reapropiarte de tu propio cuerpo y olvidarte de paradigmas que nos han impuesto desde niñas y que están presentes todos los días pero que no significa que tengamos que seguir reproduciéndolos y es que al final pues justo lo que dijiste pues el tomar siendo mujer o sea decisiones sobre tu propio cuerpo que no las tome o el estado o los hombres o la presión social de los hombres y otras mujeres pues ya es un acto político y es un acto revolucionario pero es tan 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 difícil es muy complicado porque incluso cuando ya te sientes como liderada de repente entra así como el tono y te quedas como oh dios yo creí que yo ya estaba en paz con mi cuerpo y demás pero ahora parece que no y es que siento que igual como feministas pues siempre se intenta llegar a este pedestal de la morra ya deconstruida ya super woke y es como pues no o sea sigues siendo una persona dentro de una sociedad complicada dentro de una sociedad con muchos errores en donde tú también como personas pues tienes derecho a tener errores y tener nuevos aprendizajes este porque sigues creciendo o sea si ya llegas tú a un punto en el que dices no ya ya aprendí absolutamente todo no estás dejando paso a un mayor crecimiento exacto además creo que quizás como ese punto de llegar al nirvana feminista no creo que nos toque a nosotras como generación porque al final siento que el feminismo todavía lo estamos construyendo en muchos sentidos y todavía hay mucho debate y quizás hay cosas que ni siquiera estamos contemplando ahorita dentro del discurso feminista y en unos 100 años nuestras tatara 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 nietas si es que tenemos hijos van a estar como hablando de algo que ahorita se nos hace como súper normal y súper equis como hace 100 años pasaba exactamente lo mismo y otros 100 años va a pasar exactamente lo mismo entonces sí como que llegar a esta perfección feminista parece que no y siento que sí es realmente como un como un un trabajo eterno entonces es como que bastante complicado el hecho de ser feminista de tener que estar cuestionándotelo todo ¿no? claro porque pues ponle ya estás como en paz con lo del peso y demás pero luego te sale una ruga y dices como ¡ah! ¡exacto! y es que ¿y esto qué es? ¿what? ¿ahora qué hago con esto? y es porque no son cosas que no vemos o sea vemos películas en donde se ven en donde para empezar no se ven las historias de mujeres adultas o cuando se ven entran en de que es la mamá enojada o es la este la quedada ¿no? entonces no vemos historias verdaderamente sobre mujeres o al menos no que sea historias sobre ellas y sobre su propio envejecimiento o su propio camino de vida o sea siempre está ligado a la influencia de un hombre o o simplemente no no lo existe no lo vemos y y siento que esto nos causa un pánico de de envejecer y que este es un tema que quisiera profundizar en otro artículo de cómo simplemente la mujer tiene prohibido envejecer y es como pues no simplemente un paso completamente normal del cuerpo en donde es simplemente una seña del cuerpo que el cuerpo está vivo y que el cuerpo está creciendo y no tiene absolutamente nada de malo y siento que en el libro también justamente habla de las comisuras en la boca y de las caderas anchas y de muchas cosas de una evolución natural del cuerpo que es bueno ya normalizarlo ¿me explico? Exacto y por ejemplo creo que igual en los medios o sea nunca se retrata como el envejecer y por lo general o sea como que ni siquiera se toca el tema ¿me explico? o sea es como muy raro de inicio que existan personajes mujeres que ya son como que mayores se me ocurre por ejemplo el diablo viste la moda ¿no? maryley strip pues ya era una señora como que más en su etapa madura y demás pero como que nunca se hizo como que menciona nada específico en esas en ese aspecto y creo que o sea no es como que necesario no es como que una cuota en todas las películas que tienen que abordar el tema de las mujeres envejeciendo porque bla 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 ¿no? pero si no se me ocurre ni una sola donde si se aborde como el tema de una mujer que va envejeciendo y es que siento que cuando se aborda se les villaniza o sea un claro ejemplo de un podcast que escuché es por ejemplo la existencia de Baba Yaga que es esta figura de la mujer envejecida que ok ajá que es malvada todas las brujas también son justamente eso siempre van ligados a una imagen de envejecimiento y en donde ya la mujer ya no es atractiva y por ende ya no es útil entre comillas para una sociedad que quiera seguir reproduciendo o sea si una mujer ya no es atractiva simplemente se le borra de la narrativa o se le antagoniza y justamente da justo el mensaje de que envejecer es algo este propio de las villanas es algo malo y es algo que debemos temer porque por ejemplo los monstruos comunes masculinos este pues nunca se toma el tema nunca se toca el tema de la edad por ejemplo Drácula se supone que es un vampiro super antiguo y así pero sigue siendo atractivo Drácula sigue con todas las muchachas claro claro entonces siento que esta monstruificación de la mujer envejecida también va muy ligado a la manera en que tenemos como mujer tenemos que seguir consumiendo productos de belleza y tenemos que seguir siendo una fuerza este de adquisición de consumo exacto para poder seguir siendo objetos de consumo exacto y es que lo decía una amiga este fin que fuimos a desayunar o sea uff sí pero es que no me acuerdo si me estaba citando un libro de Lagarde o de quien le voy a preguntar pero básicamente una mujer no debe salir como del mercado sexual o sea ni siquiera me acuerdo si era Virginie de Pontes que quizás hay una reseña de ella que decía como la prioridad de la mujer es como seguir siendo atractiva para los hombres cueste lo que cueste entonces creo que por ejemplo está esta figura del envejecer con gracia de seguir siendo atractiva a pesar de que tiene 60 años y eso es como que lo más aprobatorio incluso se cosifica se vuelve un objeto al ponerles como este título mil que es como de las páginas porno y así entonces ajá la sugar así de que preciosa y súper arreglada pero no vayas a poner a una mujer vieja sin tanto no sé sin ser atractiva porque eso sí ya es como uff ya no es útil al sistema ajá porque al final pues mientras seas atractiva es todo chido exacto también dentro del libro como mencioné se trata mucho de la reapropiación entonces también siento que se hace una reapropiación muy interesante de términos y conceptos que han sido usados de manera milenaria para ejercer cierto poder este externo sobre nuestro propio cuerpo ya sea la típica frase hay un poema que es justamente específico en eso que habla de que yo no quiero que mi cuerpo sea un templo que es esta frase de que cuida tu cuerpo como si es un templo es como yo no quiero que mi cuerpo sea una construcción arquitectónica en proceso a mí se me hizo algo muy potente porque yo si romantizaba esta frase de oh si mi cuerpo es un templo que tengo que cuidarlo es como de chill tranquila este este y que simplemente no es una similitud de algo físico externo es simplemente un cuerpo que me pertenece y que no tengo que estarlo ni super santificando pero tampoco dejarlo de lado y abandonado ¿me explico? exacto pues que al final sigue siendo como un tipo de herramienta ¿no? te mueves en este cuerpo sirve para esto para lo otro y tiene que tener sus cuidados exacto pero no para llegar a este nivel de santificación y tenerlo como un ídolo religioso como un templo en este sí que no le puedes meter ninguna porquería exacto es como de meterle porquerías también está cool con justamente esta frase me acuerdo que hay un poema de Savannah Brown que es una youtuber que decía algo así también esta similitud del templo y el cuerpo pero que decía es un templo que está construido a la diosa que soy yo entonces es como de a pirra y tiene mucho sentido pues tiene bastante sentido pero creo que es algo que nos va a costar mucho como entender claro o aceptar o ejercer incluso claro porque pues sí o sea creo que a veces como que cuidar este cuerpo pues requiere mucho dinero o sea ir al médico comer bien que no tenga como cosas ultra procesadas o lo que sea pues también habla como de esta situación en el cual está es complicado más con un sistema económico tan deficiente como este exacto incluso el tener que poder tener la libertad de dedicarle tiempo para ejercitarlo ajá o de escoger qué es lo que vas a comer ajá porque si estás en ajá no o sea si estás en una situación como de completa vulnerabilidad exacto en el sentido de comidas de alimenticio pues no es como que vas a decir como ay es que tiene gluten este pan ¿no? entonces es como al final es hasta cierto punto un privilegio cuidar el cuerpo y creo que pues me recuerda un poco a esta pirámide de necesidades que ponían antes que es como una vez que satisfaces como tu salud tu seguridad ya puedes empezar como a pensar en otras cosas pero este horrible mundo pues no nos da como que la oportunidad de que todos estemos como en la misma plana exacto sí porque como mencionas también esta discusión de poder invertir en tu propio cuerpo viene desde un gran nivel de privilegio de poder escoger que comer de poder dedicarte tiempo de poder este pues sí consumir cosas buenas para tu cuerpo tiene un precio exacto tiene un cierto nivel de tiempo que le tienes que dedicar que no cualquiera tiene esa libertad pues sí o sea si tienes un trabajo de 12 horas o dos trabajos o dos trabajos ya ni siquiera te da tiempo como de vivir porque tienes que literal gastar todo tu tiempo en poder sobrevivir ¿no? y deja tú si eres mamá a lo mejor y llegas a la casa y tienes que seguir dedicándote a tus hijos y al cuidado de la casa que igual debería ser un trabajo también del hombre ¿verdad? pero pero es otro tema no es pero por lo general el peso sigue cayendo en las mujeres entonces o sea siento que a las mujeres como que la someten a todavía esta exigencia de mira tienes que hacer todo 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 esto y además mantenerte como y seguir viéndote perfecta para todos nosotros los hombres ¿ok? entonces como wow o sea de verdad son batallas que genuinamente no puedes como que ganar exacto y que de todas maneras se nos espera que si la sigamos librando y manteniendo siempre una sonrisa porque también no vayas a ser una mujer que no le guste sonreír porque también ya estás fracasando es que todo lo que hagas o sea literal todo 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 está como súper mal siempre es como un pequeño spoiler del artículo podcast que viene pero hay como que una hay como se llama una reportera en Fox Sports y me parece que se llama Jimena creo que sí creo que sí el caso es que o sea siempre se la pasan como que mandándole mensajes así de que puta quien sabe que más por la ropa que usa pero si no usará esa ropa o sea le recibiría comentarios como recibe Marion Raymash que es como que haces ahí no sabes nada no hay forma de ganar al final no hay forma de ganar esta batalla o eres puta o no lo eres pero igual estás de la patada o sea no 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 yay ser mujer yay excelente pero o sea dentro de todas estas cuestiones que implican ser mujer y tener una cuerpo de mujer siento que el libro si busca explorar el potencial que tiene este cuerpo porque también te habla de que déjame ver si lo puedo encontrar justamente el poema que creo que es el último va a ser música de que dice mi matriz solo va a concebir poesía todo lo que voy a parir será vuelto rima o sea como que siempre logra conectar mucho con los aspectos naturales del cuerpo y con la el potencial que tiene también hay una parte en la que dice que mi cuerpo es capaz de este traer al mundo un ejército y es como de wey si es cierto o sea el cuerpo de la mujer es bien perro en el sentido de que tiene un gran potencial pero que también siento que igual la historia de cada mujer es súper distinta este y tampoco hay que demeritar el hecho de que por ejemplo una mujer no puede este procrear no la hace menos mujer pero sigue teniendo un gran peso de los diferentes significados que le asigna la sociedad a ese cuerpo y si chale siento que lo quiero leer te lo presto claro que si digo lo único malo es que es muy corto déjame te digo cuántas páginas son son 45 páginas wow es muy chiquito pero es muy precioso perdón 46 pero pues es que al final es como se dice o sea poesía y por lo general no va a ser como tan largo como una novela por lo general pero pues si hay como que excepciones en la historia pero pues creo que o sea creo que es como muy interesante también como que leer a poetas poetizas como prefieran como denominarlas porque al final es como que una rama de la literatura que o sea que no que no conocemos tanto como por ejemplo una novela o el cuento no y que sigue siendo como que muy valioso y creo que tiene como que este trasfondo de que algunos autores suelen como que ser o solían ser muy pomposos no como que muy palabras finolis y demás que no lo pueden tener ajá siento que era un poco elitista no hasta cierto punto era como no todo el mundo lo va a entender a mi poema ¿no? obviamente no en todas las ocasiones pero creo que que justamente como que esta es otra forma de expresarse y de abordarlo y de hablar de temas y sigue o sea sigue motivando como que la reflexión y todo lo demás sí lo que me gusta también mucho de esta recopilación es que es muy personal o sea si sientes que te está hablando de una manera muy directa sigue teniendo claro que sí un lenguaje poético muy precioso y un gran manejo de similes y de algo que también me gusta es como este usa también muchos elementos naturales de que raíces flores etcétera pero que sí siento que es una lectura muy accesible porque justamente como dices no es pomposo o sea no busca este hacerte sentir menos lista al leerlo porque no le vas a entender entonces siento que este tipo de poesía es muy importante consumirla en parte de que es contemporánea y que promueve que no solo se lean clásicos empolvados de hombres hetero blancos etcétera pomposos pero que también se siga promoviendo la lectura poética como una actividad que puede ser accesible para cualquiera y que sigue transmitiendo mensajes importantes sí sí exacto o sea siento que al final incluso como como lectores de repente tenemos que decirnos como o sea me voy a aventar este poemario ¿no? que o sea siento que es ahí como que como que bien complicado ser mujer escritora porque aparte de ser mujer escritora y escribir poemas o sea sí sí es como que una situación en la cual se lo va a escribir de amor y ajá pues por ejemplo pues todos estos estereotipos que nos siguen a las mujeres entonces va a ser como que ay va a hablar de su ex novio ¿no? es como y si sí qué o sea exacto sigue siendo una narrativa Pablo Neruda lo hizo también y no la nadie le dijo nada por sus noches tristes entonces como fucking chill sí sí entonces o sea mi moraleja del libro es que le debo tener paciencia a mi cuerpo que ok que es sí o sea yo sí soy fiel creyente de que pues tienes este mundo este material y este mundo sí espiritual ya sea tú que cualquier religión que que lleves tú estás en tu completa libertad pero que debes tener un balance en estos dos este campos por así decirlo o sea tanto el el cuidado de tu cuerpo físico y tus relaciones este físicas con otras personas pero también este balance espiritual en el que tú estés a gusto contigo misma y a gusto con la manera en que llevas tu cuerpo entonces siento que este libro sí ayuda mucho a tener esta conjunción de tu lado espiritual de tenerte de estar en sincronía con tu cuerpo pero no romantizándolo este pero también estar al tanto de que aunque tú le tengas paciencia a tu cuerpo la sociedad no le va a tener tanta paciencia entonces tienes que ser extra fuerte y aguantarte los madrazos porque también puedes llegar a ser el ejemplo para otras personas y para mí este libro fue un gran ejemplo de cómo puedo este reapropiarme de la manera en que cuido mi cuerpo y en que lo veo y en que lo disfruto porque es lo único que verdaderamente tengo en este mundo o sea todas mis posesiones materiales pues en cualquier momento se pueden desaparecer o etc pero mi cuerpo sigue siendo algo físico que es meramente mío y que es meramente mi responsabilidad usarlo para seguir creciendo como persona pero para poder seguir siendo parte de una sociedad que pueda atribuir algo mejor a futuras generaciones ¿me explico? Nice siento que me vas a dejar tratando bien a mi cuerpo le voy a decir como ya ya voy a dejar de exigirte que el medicamento te haga efecto en tres segundos hay que tenerle paciencia confiar en la ciencia de todas maneras pues es que la palabra clave es paciencia a final de cuentas ¿no? porque pues justo esta romantización siento que algunas o sea me acuerdo de una reseña que hiciste sobre un libro en el cual tocaban como que el periodo y la brujería y era como conéctate con tu cuerpo y demás yo he intentado conectarme y decir como oye que no te doy y el cuerpo dice como ajá en pleno trabajo ¿no? entonces siento que la palabra clave es más que romantizar es paciencia ¿no? entenderlo como lo que es un cuerpo humano se enferma le afectan las cosas que le haces sorpresa sorpresa se colapsa después de mucho estrés y cosas así y que sigue siendo o sea que también algo que me deja mucho el libro es que sigue siendo una herramienta de lucha para sí poder seguir exigiendo ajá ok porque también hay un poema en específico en el que habla sobre pezones y como esta lucha de cuando las personas no saben si verte los ojos o verte los pezones y crees que no traes bra es como ese mero hecho de querer disfrutar tu cuerpo y no querer usar una cosa con varillas de metal se convierte ya en un acto político también sí porque el señor no va a faltar el señor que te esté viendo los pezones exacto es como sorpresa las mujeres tienen pezones quién lo diría pero es que al final es que se los sexualizan exacto los hombres pueden ir con sus pezones ahí se les transparentan en sus camisitas el otro día había un vato que iba a literar sin playera en bicicleta en la calle y nadie le hizo y así de what the fuck entiendo que hay calor pero what the fuck si una mujer hiciera eso no aguantaría en una cuadra no 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 yo me acuerdo que una vez hay una calle aquí en la ciudad de México que se llama Madero que es donde hay como un buen de tiendas en el centro y o sea me acuerdo que estaba yo era en tiempos no pandémicos porque había un buen de gente y de repente pasó una mujer que traía un top y como que una minifalda y o sea de verdad que yo estoy impresionada porque iba caminando con muchísima seguridad a pesar de que tenía como a medio medio señor medio millón de señores así todos intensos con ella y dije como wow pero pues al final no falta el hombre que pasa por ahí igual en un short o sin camisa no pasa nada ajá entonces porque sabes la sexualización del cuerpo está o sea de la mujer entre comillas está bien hasta que esa misma sexualización la disfruta la mujer ahí sí es como de oh no 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 mija ajá y es donde utilizan su viejo famoso argumento de puta ¿no? exacto y ya entonces como chale o sea ¿qué debo hacer? me pongo el top o no díganmelo ustedes yo no lo sé yo solo soy una mujer ¿qué podría saber yo sobre mi propio cuerpo? exactamente pero sí es un siento que es una lectura bastante recomendada este igual creo que pueden adquirirlo directamente del instagram de de marcela que es ay no sé les dejaremos la información en nuestras redes sociales oh no porque igual o sea yo lo compré en preventa entonces ahorita no sé cómo se estén manejando otro punto importante que también me gustaría mencionar del libro es que está acompañado de ilustraciones preciosas hechas por 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 perla ramírez que es arroba perla la furia en instagram que de hecho hemos usado sí de hecho hemos usado algunos de sus stickers para nuestras historias porque están bien bonitos entonces siento que también le he dado ese plus al libro de que es tanto una experiencia escrita como una experiencia ilustrada porque los dibujos también logran hacer una gran sincronía junto con lo que Marcela de seguro quería expresar siento que se hizo una muy buena combinación de todas las ilustraciones y pues sí es un libro bastante complejo mi única queja es que me quedé con ganas de más de querer leer más de Marcela yo no sabía cuando la conocí no sabía que escribía y ahora es como necesito más entonces sí fue una probadita de lo que Marcela puede hacer jugando con las palabras a su favor para crear un manifiesto en pro a disfrutar nuestras cuerpas a tenernos paciencia y además de verlo como el lugar que habitamos que también nuestra herramienta para seguir creciendo y seguir cuestionándonos y seguir apreciendo aprendiendo y pues seguir creando cosas bonitas en este mundo que tanto lo necesita me voy a tratar bonito después de esto sí tu cuerpo tu cuerpo lo merece ya lo trataba bastante mal el sistema así que ay sí qué horror pero sí esa es la reseña de corpórea de Marcela Samudia 10 de 10 10 de 10 sinceramente y creo que es la primera vez que yo reseño un libro de no un libro de poesía de poemas entonces creo que tú si habías escrito uno sobre los poemas de Alfonsina sí entonces también fue una grata experiencia apasionada vaya vaya la Alfonsina entonces sí espero también te pedí otro libro de poesía a otra también de ella no de una escritora que también está en un podcast que no me gusta mucho que se llama Las Provinciales entonces también estoy muy emocionada cuando llegue y cuando llegue claro que habrá reseña al respecto también es de poesía me habías dicho ¿no? sí ah perfecto sí que sí muchas mujeres poetas y lean poesía y lean poetas si pueden y recomiéndenos poetizas que les gusten porque no la verdad no conozco ajá yo casi no leo poemas y los que llegué a leer en la prepa y así si eran como que pues hasta eso quisiera mucha mujer como latinoamericana entonces pero pues ya ahí me quedé ajá ya no le he seguido avanzando así que pueden dejarnos sus sugerencias con todo gusto las buscaremos sí creo que Rosario Castellanos también escribía poemas pero no me acuerdo de hecho vi un meme recientemente sobre poesía de Rosario Castellanos ¿ah sí? ¿qué decía? era así como algo de que te iba a destruir el corazón como que yep suena algo muy posible mmm nice oh mi corazón puede ser destruido todavía más yo lo sé Rosario rífatela entonces sí verán más reseñas de poemas próximamente yay esperemos que sí y pues sí eso es todo ¿tienes tú alguna recomendación o algún otro comentario? pues no creo que la verdad sí me dan ganas de leerlo especialmente porque es como que una autora chihuahuense y es como arriba el muerto exacto o sea creo que ya ya de inicio ser una autora chihuahuense o sea ya con eso a mí me convence ¿no? de saber leer como la experiencia y aparte es un amor de persona que al final compartimos sí te lo creo la verdad entonces pues sí me lo tendrás que rolar después claro que sí ¿cómo lo hacemos para que le eche un ojo? por supuesto que sí ¿y tú Laura? ¿algún comentario? ¿recomendación semanal? mi recomendación semanal va a ser no va a ser ni una serie ni nada así va a ser un álbum que es el álbum The Sur de Olivia Rodrigo sí he estado viendo mucho en Twitter que está súper cool y demás y escuché como tres canciones o sea se me hacen cool las canciones pero las he oído tanto de que en Instagram y así que yo siento que ya no las puedo disfrutar me pasó justo lo mismo con la de Driver License telepatía ándale esa este pero igual veía muchos tweets de que el nuevo Angst de Teenager y así es como de yo ya soy una señora yo no me voy a sentir identificada exacto pero me puse a escucharlo y estaba muy perro porque me dio mucho aire y creo que ya también lo ha dicho un chorro de personas que es mucho aire de Taylor Swift en este sentido de que tiene mucho storytelling este y también es muy poética en sus en sus canciones la que me tiene encantada que estaba escuchando una y otra vez es la de Deja Vu que igual o sea no me no tengo una historia de desamor como para sentirme identificada y llorarle a las canciones como he visto que a otras personas sí que les ha servido a este recordar a tener sus catarsis a mí no me ha pasado pero eso no quita que sigue siendo una muy buena canción y aparte que siento que todo el álbum es es bastante catárquico entonces lo recomiendo ampliamente y aparte es una morrita o sea hay que apoyarlo sí tiene como 17 18 sí sí tengo ganas de darle como su oportunidad completa porque he visto que todo el mundo está hablando de él entonces te digo hoy escuché como tres canciones en YouTube y como es tan cool pero te digo que o sea siento ya están quemadas ajá de verdad que entro a Instagram y nada más escucho la misma canción y una de Doja Cat y así estoy ya como ya ya por favor ajá pero pues la letra se ve cool la música se ve cool se ve que es algo un poquito como diferente a lo que ya está como que en la cultura pop que siento que la cultura pop igual está haciendo como que una tendencia algo retro ajá con eso por ejemplo Dua Lipa y nunca así se pronuncia Lord o Lordy pero según yo es Lord pero según yo vi que iba a sacar un álbum que iba a ser como que rock setentero ochentero o como influencia de eso ajá entonces sí siento que la cultura pop como que la música pop llegó a un punto en el que dijo como ya queremos algo distinto y pues Olivia Rodrigo si Rodrigo o Rodrigo creo que es Rodrigo corríganos si estamos mal oh no o sea sí parece como que un sonido un poquito más diferente tipo Billie Eilish sí está chido igual sigue siendo tipo pues pop popero y así sí sigue siendo algo popero pero a mí que en lo personal no me gusta tanto el pop lo he disfrutado bastante sí pues sí le daré como una oportunidad al álbum la verdad me sentí como vieja dije como ya es una señora yo tenía esa misma línea de pensamiento de estas canciones para la chaviza a mí que me van a estar diciendo pero lo he disfrutado bastante es que aparte vi como que un tweet como que un pedacito de la letra y decía algo como tengo 17 ¿dónde está mi sueño adolescente? y dije como se pone peor me sigo preguntando eso a mis 24 años o sea como que desde ahí ya sentí una gran desconexión porque dije como no amiga se pone peor de verdad huye disfruta lo que tienes ahora exacto entonces como que ahí inició mi conflicto un poco pero pues le daré la oportunidad musicalmente para ya dejar de ser señora y ser chavo ruca entender a la a la juventud sí entender a la juventud al final chale ya me puse así de estoy envejeciendo pero bueno al menos es un paso natural de la vida si algo nos enseñó Marcela es que hay que aceptarnos como somos hay que aceptarnos como somos es hora de estar oyendo caifanes en lugar de o como no sé si viste este candidato a gobernador en Monterrey bueno en Nuevo León personaje que detesto no sé si viste no te mandamos saludos no te mandamos saludos ni a ti ni a tu equipo en tu equipo en tu equipo de marketing ajá entonces vi que se juntó como con rockeros antisistema e hicieron una canción como también vi un tweet que decía de que bueno al menos el niñito va a poder decir que que hicieron un niñito pero los adultos pero los señores que no tienen excusas que triste es que pues ya no hubo conciertos en cuarentena hay que comer verdad pero también hay que mantener la dignidad congruente con lo que dices pero bueno no podemos juzgar quiénes somos nosotras para juzgar quizás me vean después siendo panis imposible jamás lo verán sus ojos si no jamás lo verán sus ojos pues no sé si ya lo recomendé como que la semana pasada The Crown no sé tengo mala memoria ah bueno lo he estado viendo justo porque oye un episodio de otro podcast muy bueno que se llama Somos Violetas entonces vi que hablaban del episodio y yo me lo aventé como sin intención de ver la serie y no dicen como que muchos de spoilers ni nada pero si está interesante la serie o sea yo dije que hueva va a ser como tu historia historias de la realeza no pero como que si llegas a entender un poco como la forma de actuar de cada uno de los personajes y de la presión en la que se ven como que metidos toda la familia real y como el final kinda pues no justifica tanto desastre pero bueno si está muy interesante creo que en cuestión como de feminismo o sea siento que como que el tema más interesante en ese aspecto es como la relación de la todavía reina Elizabeth con su recién fallecido marido este pues porque entra como la masculinidad frágil de él de no mi esposa es reina ella es como que la que protagoniza todo ¿no? entonces pues una parte que se me hizo como que muy interesante es que en la coronación pues el vato tiene que llegar y como que inclinarse ¿no? ante su reina pero él está como yo no me voy a inclinar van a decir que soy un sí sí que yo traduzco como maricón o sea como es neta sí entonces el vato está como como muy inclinante mi esposa van a decir que soy un sí sí qué onda yo no lo voy a hacer y la esposa le dice como no te estás inclinando ante tu esposa te estás inclinando ante la reina ante tu reina perro jefa de estado del país donde resides entonces el vato entonces el vato está como que no esas son mamadas entonces está como que muy interesante ver como que esa relación y como realmente la masculinidad frágil de los hombres arruina como todo está presente en todos los niveles ajá está presente en todos los niveles y no sé o sea sí toca temas muy interesantes por ejemplo o sea la reina Elizabeth como que nunca recibió educación para ser jefa de estado entonces a ella le entrenaron como que en tantita historia sobre la constitución un poquito y muchísimo así como que modales y coser prioridades claro y o sea es que es raro porque al final se sabía que ella podía ser como heredera al trono y aún así nadie dijo como pues igual hay que enseñar la historia no vaya a ser ajá entonces ella es una señora adulta reina de una de las grandes potencias del siglo pasado y pues es una señora que no sabía qué onda al inicio wow eso no sabía ajá yo tampoco sabía eso y dije no puede ser que la realeza de este país antiguamente periodista colonial estuviera tan poco preparada pero eso es que al final la reina y la realeza es como una figura simbólica ajá ya en esta situación parlament monarquía parlament parlamentaria del reino entonces sí de The Crown solo vi la última temporada jiji donde sale la princesa Diana porque justamente salía la la princesa Diana que se me hace una historia bastante trágica pero bastante interesante donde te muestran la frivolidad de la familia real que igual como que esta temporada donde es la primera vez que sale Lady Di este como que es el pre de cómo entra a la familia todavía falta ahora sí el drama de su divorcio y sus aventuras etcétera pero también se me hizo bastante interesante la manera en que está escrita toda la pues todo el programa sí está bien escrito o sea como que desarrollan bien los personajes y no es como que estén como que idealizando a la reina porque la reina siempre está bien sino que te dicen como pues la reina es como esto pero también cometió estos errores o sea por ejemplo el esposo de la reina el príncipe philip o sea sí es un hombre como que muy muy orgulloso pero como que es buen padre relativamente un poco macho ajá entonces es como que un poco o sea pues al final son personajes completamente reales creo porque son de la realeza porque son de la realeza jajaja terrible entonces pues al final está está interesante no está como de flojera yo esperaba que fuera como que un documental muy británico así de la reina de Inglaterra esta figura intocable algo así muy museo británico con cosas robadas de otros países porque así son sí pero no sí está muy entretenido la verdad sí sí la recomiendo sí estás esperando la siguiente temporada pues sí todavía no la acabo voy como en la temporada dos o sea pero obviamente ya sé que va a llegar la princesa Diana pues porque spoiler spoiler al contrario la reina de Inglaterra yo estudié historia pero no sé quién lo diría ¿no? pero no sé coser así que ahí sí ya ya no puedes liderar un país no pero o sea se consiguió un tutor y todo para aprender eso se me hizo cool porque dijo como oye qué onda ¿qué voy a hacer yo? aquí con el persona presidente de Estados Unidos y así de no pues hay que hablar de caballos de mis coris ajá el Eisenhower o Kennedy así como que bro ¿no? ¿no? entonces sí sí muy muy interesante la verdad sí la recomiendo entonces sí sí me echaré las primeras temporadas sí y yo seguiré viéndola muy bien entonces creo que eso es todo por el episodio del día de hoy esperamos que les haya gustado que se animen a investigar más sobre el trabajo de Marcela y que le tengan paciencia a sus cuerpecitos bonitos por favor tomen agua tomen agua duerman sus ocho horas coman bien eso está complicado enseñen sus pezones si quieren ay sí quisiera pero sí es complicado es que se ponen medio muy libres los señores como que sí te hacen sentir muy incómoda hagan todo dentro de la seguridad que ustedes sientan sí espero que algún día ya nadie tenga que usar para y ahora que tengo que regresar a trabajar siento que es lo peor o sea tener que volver a usar esa ropa formal horrible esos tacones incómodos todo va a estar bien por favor trip así es algo más que quieras agregar Laura antes de que dé nuestras hermosas redes sociales no eso es todo por hoy dinos cuáles son nuestras redes sociales nos pueden encontrar en instagram como fata.lee con doble e porque es de leer ok smart en twitter estamos como fata-le y pueden leer esta maravillosa reseña de Laura en fenfatale punto wixsite punto com y igualmente Laura les va a dejar las redes de nuestra autora de hoy para que puedan sí comprar y leer su poemario así es así que muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos bye 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 Gracias.